Sabemos que la pareja real del año les une aquella pasión por las causas solidarias, razón por la que Meghan Markle y el príncipe Harry han pedido a los asistentes y a todos aquellos que quieran regalarles algo, que hagan una donación a una entidad de caridad en lugar de enviarles los tradicionales regalos de boda. Ambos han elegido personalmente siete organizaciones a las que quieren apoyar. Ellas son la organización Mina Mala Foundation, la cual ayuda a mujeres en barrios pobres de Mumbai, The Homeless Charity Crisis, la cual socorre a personas sin hogar, Scotty Little Soldiers, la cual asiste a huérfanos cuyos padres perdieron la vida luchando en las fuerzas armadas, Street Games, una asociación que busca cambiar la vida de personas con dificultades mediante el deporte, Surfers Against Sewage and the Wilderness Foundation UK, fundación que se dedica a abogar por la conservación marina y la última organización que quieren apoyar es Children's HIV Association, dedicada a proteger niños con SIDA. Y precisamente los novios visitaron el pasado 18 de enero durante su estancia en Cardiff, en Gales, este centro de ayuda. Allí estamos viendo una vez más ese carácter de ambos, el de querer ayudar al prójimo. Muy importante, además un gesto bastante especial porque estamos hablando de una pareja que tiene invitados de todo el mundo, personalidades obviamente de gran renombre, son aproximadamente 600 y ellos han hecho la tarea exhaustiva de escoger esas organizaciones que más se acercan a lo que ellos quieren apoyar y han permitido que las personas puedan escoger esas causas con las que más se solidarizan. Así que ha sido un trabajo por parte de los dos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?